La presencia además de glucosa como ayuda al cerebro y estamos para ello con la experta, con Yuliana Saldarriaga Ponchila, ya señor director, porque además es una nutricionista que siempre nos da esos consejitos que necesitamos, Yuliana. Cuéntanos un poco de esa relación, porque uno piensa en glucosa, dice azúcar, ¿es cierto esto? Claro, lo que pasa es que nosotros debemos saber que la glucosa es el azúcar de una manera simple y nosotros a veces nos excedemos, estamos saliendo de un mes donde ha habido muchos excesos, ¿no? Entonces esto ya la mayoría de personas lo está viendo en el peso y también lo va a ver en cómo está el colesterol, triglicéridos y glucosa misma que puede estar elevada. ¿Y qué relación tiene directa con el cerebro? Entonces lo que pasa es que nosotros cuando ingerimos sobre todo alimentos muy ricos en azúcar como estamos teniendo aquí, que muchas veces a los niños les damos en el desayuno el cereal, que es lo más práctico, ¿no? O las galletitas que también a veces en la oficina uno está teniendo, el chocolatito que necesita para después estar un poquito más despierto después y seguir con la jornada laboral, ¿no? O la bebida gasificada en calor, con este calor que ya está empezando. Claro, ahora aumenta el consumo de gaseosa también. Aumenta el consumo de gaseosa. Todo eso nos da un alto aporte de azúcar. Nosotros necesitamos al día más o menos de 25 a 50 gramos en todo el día, exagerando, de azúcar. Nosotros al tener solamente una porción ya de este cereal estaríamos teniendo unos 10 a 15 gramos de azúcar. Sin considerar que quizás estamos poniendo el azúcar también a la bebida del café. La limonada que nos servimos. El refresco, la limonada, o si tomamos la gaseosa, o si después... La fruta que consumimos también tiene azúcar, ¿no? Todo tiene azúcar. O hay algunos alimentos, por ejemplo, estas galletas que uno dice, ah, pero yo las veo súper light. Sí. No entiendo por qué están en esta mesa, pero también si vemos en la composición tiene azúcar añadido. Ajá. Entonces es importante revisar. Cuando nosotros tenemos esta azúcar, nuestro cerebro llega a una hormona que es la dopamina, que nos va a dar una sensación de felicidad. No, entonces decimos, ay, me siento súper bien, estoy contento, ya estoy más activo. Pero esta también, este exceso de azúcar también va a hacer que nuestro cerebro se inflame. Y también tenga, al tener esta inflamación, el funcionamiento no va a ser normal. Va a generar como que una adicción a esta sensación de felicidad y vamos a querer comer más azúcar. Y el inflamarse el cerebro por consumir tanta azúcar genera también síntomas que nos dan, no sé, de repente dolor de cabeza asociado al consumo de azúcar. Podríamos tener diferentes, sí, dolor de cabeza y todo, porque también los valores de colesterol y de glucosa van a estar alterados. Y adicional que también vamos a ver un daño cognitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona también puede empezar a tener una pérdida de memoria a la larga o algo, o simplemente ya no vas a tener esa concentración de siempre, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una alimentación balanceada. Y acá también considerar el tema del hambre emocional. A veces nosotros estamos en un día muy, tenemos un día pesado, un día triste. ¿Y qué pensamos? En comer algo dulce. O te da hambre, ¿no? Porque el estrés te da hambre y uno dice, ay, pero no puedo dejar de comerla. Pero el hambre que te da es de estas cositas que tenemos aquí y eso ya lo relacionamos al tema emotivo, no por la dopamina que les mencionaba. Ah, mira, entonces sí tiene una relación directa con el tema del cuidado del cerebro, ¿cierto? Sí, por supuesto. Esta inflamación que te genera, ¿qué otros síntomas te puede generar también en tu día diario, no? Claro, o sea, no solamente, si vamos a hablar del cerebro nos va a dar esa inflamación que podemos tener dolor de cabeza, no podemos sentir también ese bajón porque hemos tenido como que la dopamina por la cantidad de azúcar que hemos estado consumiendo y cuando se va el efecto es como que nos sentimos más cansados, como que nos falta algo. Y otra vez vamos a querer... Entonces te genera como una adicción. Como una adicción, exacto. Ya. Voy buscando esto. Y obviamente el exceso de azúcar, bueno, nos va a generar un daño también en el páncreas porque vamos a trabajar más en el hígado y por supuesto lo que más visiblemente es para todos es la adiposidad, el aumento de peso. El aumento de peso, claro, que ahí recién dices, uy, tengo que comenzar a controlar mis niveles de azúcar, ¿no? Y por ejemplo lo que tenemos acá en la mesa, que nos has puesto ejemplos claros como son galletas, ¿no? Como son los cereales. Es conveniente, muchas personas, por ejemplo, estamos acostumbradas, ¿no? En el lonche, ay, ya no, para no comer el pancito me sirvo mi yogur con cereal. ¿Es correcto esto o ya estamos teniendo también este comportamiento que a diario puede pasarnos factura? Claro, lo que sucede es que nosotros sí podemos tener ese yogur con cereal, pero hay que saber qué yogur vamos a escoger y qué cereal vamos a escoger, ¿no? Porque hay yogures griegos que no tienen ningún tipo de añadido de azúcar. Claro. Que básicamente tiene un buen aporte proteico, es una buena alternativa. Y también hay cereales que son netamente integrales, que no tienen añadidos de azúcar, que no tienen estos, bueno, acá todavía tenemos marshmallows, ¿no? Sí, pequeñitos. Entonces, ahí sí nos estamos excediendo. Entonces, siempre hay que buscar las opciones más saludables. Y también es algo muy importante que le digo a mis pacientes, no todos los días comamos lo mismo. Porque algunos dicen, bueno, yo voy a empezar mi dieta, voy a estar solamente con pollo, ensalada, yogur y cereal. Y después dicen, pero sigo teniendo el mismo peso. Y es porque estamos dando al mismo cuerpo la misma cantidad de calorías diariamente y por eso no tenemos ninguna modificación y también por eso pueden aparecer deficiencias de ciertos nutrientes. Ah, claro. Entonces, no está tan bien en irse al otro extremo, ¿saben qué? Comienzo la dieta y solo como esto que en realidad no me termina beneficiando. Me va a beneficiar y por eso después cuando acudimos al médico decimos, yo estuve haciendo una dieta, no estuve con una guía de un profesional y veo todos mis análisis alterados. ¿Qué podemos hacer en el caso de los pequeños que ahora definitivamente como están de vacaciones, van a diferentes actividades y necesitan beber más agua? Hay muchos niños que no les gusta el agua. ¿Cómo la podemos reemplazar para no alterar sus niveles de azúcar? Claro, lo que podemos hacer es hacer aguas saborizadas. Entonces, eso quiere decir, en un litro de agüita voy a poner rodajas, por ejemplo, de naranjita o de granos picados. Y lo voy a dejar ahí en la refri como que una hora para que asiente este sabor. Y al niño lo voy a ir dando de esta manera, va a ser de una manera natural, pero va a tener sabores diferentes que van a ser atractivos para el pequeño. Ah, perfecto. Entonces, sí le puedo colocar agua, mezclarla con fruta. Con fruta picadita, exacto. No hacerlo a jugo porque ahí ya estaría aumentando más todavía el azúcar propio de la fruta. Claro. Más concentrado. Pero sí de esta presentación. ¿Cómo puedo consumir? Porque un dulcecito siempre se antoja. ¿Cómo recomiendan ustedes el tema de determinarnos por día? Claro, claro. Sí, hay que fraccionar. No quiere decir que la dieta... No comas, ¿no? Exacto. Nosotros no queremos decir no comas, simplemente que debemos aprender a balancear y a todos los gustitos. No vamos a escoger quizás ese chocolate que podemos encontrarlo en el kiosco, que tiene puro azúcar, pero sí uno de alto porcentaje de cacao. Podemos consumir frutos deshidratados, frutos secos también como alternativas. Y ahora también hay algunas galletas que hay que revisar el empaque, hay que tomarnos esa molestia y ver que obviamente no tengan añadidos, ¿no? Importante lo que podemos demostrar aquí, ¿no? El azúcar rubia. Uno incluso dice, ay no, yo no consumo azúcar blanca, consumo azúcar rubia, es más saludable, no me va a hacer daño, puedo echarme las cucharitas que quiero endulzar, ¿no? Con mi cuchara incluso de sopa. No, entonces, ¿cómo consumir el tema del azúcar también al momento de endulzar nuestras bebidas? Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es, si bien el azúcar rubia es mucho más sana, ¿no? Que el azúcar blanca que nosotros vemos, pero esto tiene igual bastante aporte calórico, entonces también nos va a elevar. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero seguir teniendo este dulzor, lo cambio por una stevia, una stevia orgánica. ¿Por qué hago el hincapié de que sea orgánica? Porque ahora en el mercado hay muchas stevias que igual tienen ciertos aditivos, ciertos alcorantes, y de igual manera tienen un aporte calórico que pueden brindar. Entonces, de preferencia que sea la stevia pulverizada, o si es que dicen, bueno, yo no cambio mi azúcar por nada, disminuir, disminuir esa cantidad. Porque a veces nosotros decimos, yo consumo poco, solamente le pongo una cucharadita, pero durante el día estoy tomando quizás siete vasos de algún refresco o bebida, y todo ya son siete cucharadas al día. Aparte de lo que estamos consumiendo. Perfecto, Juliana. Gracias por siempre darnos esos detalles, los consejitos, además, para controlar también los niveles de azúcar. ¿Cómo te encontramos tus redes? Sí, por supuesto. Pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como nutricionista Juliana Saldarriaga o por el portal de Salud en Casa. Perfecto. Ahí está Juliana Saldarriaga, entonces, como siempre, dándonos las recomendaciones. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué les parece? Vamos a hablar.